Con una infraestructura creada para lograr el desarrollo genético de la masa en nueve unidades ya recuperadas, esta granja con una extensión de 16.000 hectáreas de tierras pertenecientes a la empresa pecuaria El Tablón, implementa líneas de trabajo que son estratégicas para contribuir al incremento de la ganadería en la zona. Estamos trabajando el amamantamiento. La granja en un primer momento tenía una gría artificial donde le entraban los sustitutos importados. Al no entrar más los sustitutos al país empezamos el amamantamiento y el amamantamiento nos da como resultado no tener cero muertes de terneros en vaquería porque es algo muy fácil. Yo creo que es algo que va avanzando porque lo ha dado el balance alimentario, el incremento en peso de estos terneros que yo creo que es algo que la ganadería se está fortaleciendo. Además, la granja con la creación de los colectivos laborales, con la resolución 600, yo creo que los trabajadores se sienten estimulados con un salario que hoy está entre los 15.000 y 16.000 pesos. Además, estamos en la recuperación de 27 viviendas dentro de la granja. Sobre las acciones que permiten a este colectivo la recuperación paulatina de la entidad, conoció el miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, durante su visita a este centro pecuario cumanayagüense. El dirigente se interesó por conocer cuestiones vinculadas a la protección del ganado para evitar el hurto y sacrificio en esta zona, también las condiciones de vida, así como de trabajo de los vaqueros, que propicien un mejor desempeño de la actividad estratégica para el país. Yo creo que tenemos que ayudar también a los productores del sector para tener un buen manejo, pero tenemos que desarrollar las empresas ganaderas, las empresas que tienen una infraestructura genética que le dé servicio al resto, para de esta manera poder recuperar toda la infraestructura que creó el comandante jefe. Y aquí esto lo diseñó él personalmente, entonces lo que estamos haciendo es retomando y cumpliendo el legado de Fidel en algo tan estratégico como la agricultura y dentro de la agricultura con la ganadería. En otro momento de la jornada, Morales Ojeda llegó hasta la finca El Porvenir, del usufructuario Arcides Hernández Pérez, un campesino que logra ser referente en la plantación del tabaco y desarrollar aquí todo el procesamiento de la hoja. De las experiencias económicas y sociales que ponen en práctica, el dirigente reconoció cómo repercuten en los resultados de este colectivo el eficaz empleo de la ciencia e innovación y la sinergia del sector privado con la empresa estatal socialista. Mayelín del Sol, Notic Sur.